La Consejera Sagardui Que se va a seguir ahondando en la especialización de los hospitales o lo que es lo mismo, se van a cerrar servicios que hoy existen para pasar a ofrecerlos en un único hospital en toda la CAPV y que la ciudadanía se va a tener que desplazar más y más a menudo. A partir de ese momento y a la vista del rechazo unánime tanto de la plantilla como de la propia sociedad, el gobierno vasco ha puesto en marcha toda su maquinaria propagandística para intentar hacernos creer que en realidad habíamos entendido mal y que la consejera había dicho otra cosa. Pero sus palabras no dejan lugar a dudas, fueron claras y nítidas, que no los tomen por tontos y tontas. En un ejercicio de absoluta demagogia la consejera calificaba de cambio cultural lo que en realidad supone el desmantelamiento del sistema sanitario público, la precarización del servicio sanitario que se ofrece a la ciudadanía y también las condiciones laborales de la plantilla. Y todo ello amparándose en una eventual falta de profesionales que es producto de sus decisiones políticas y que además intenta utilizar incluso en categorías en las que esa escasez no existe. Lo que falta, lo que en realidad falta es voluntad para reforzar e invertir en sanidad pública. El problema no es la falta de profesionales, el problema son las precarias condiciones laborales, las cargas de trabajo inasumibles, la falta de estabilidad, la temporalidad sistemática. Esta es la receta que se aplica año tras año porque no hay más plan que precarizar, sobrecargar y recortar. Escuchamos a la consejera Sagarduy día sí y día también poner la excusa perfecta de la falta de profesionales, pero todavía no le hemos oído decir qué plan tiene para abordar esta situación. O sí, porque el plan lo dejó bien claro en sus manifestaciones y las medidas tomadas no dejan lugar a duda. El plan es recortar y desmantelar. Pero queremos dejar bien claro que esta situación tiene solución. Para ello, el gobierno vasco debe hacer una apuesta por la salud de la ciudadanía y por el personal de Osaquidecha. Se debe invertir en salud, en la salud de nuestra sociedad y para ello es necesario reforzar la sanidad pública, ya que para la sociedad vasca la salud es una prioridad. Así lo ha manifestado más de una vez y es ahí donde queremos que vayan nuestros impuestos. Queremos más presupuesto en sanidad pública. Es vergonzoso que el gobierno vasco haya cerrado los ejercicios 2020 y 2021 con un superávit de 1.456 millones de euros cuando los servicios públicos están en precario. Queremos plantillas estables, que no soporten la precariedad de ser temporales durante años. Tenemos 9.000 personas que llevan más de 8 años en esta situación. Necesitamos más personal. No hay manos suficientes y las cargas de trabajo son inasumibles. Necesitamos una dignificación de las condiciones laborales, acabar con los recortes y mejorar las condiciones del personal. Condiciones que han sido devaluadas de manera constante durante los 10 últimos años. Necesitamos una sanidad pública universal, de calidad, porque esto nos interpela como personal, trabajadoras y trabajadores, pero también como pacientes. Porque todos y todas necesitamos que la sanidad pública nos asista en algún momento de nuestra vida. ¡Vamos! ¡Muchero volveremos! ¡Ya estaba thereando! ¡Porに!